Estamos tratando en las distintas ediciones de Noticiero 7 la crisis del vidrio y la falta de botellas y la preocupación desde bodegas de Argentina. Exactamente, porque esto está generando problemas en la comunidad o en el sector vitivinícola que ve con preocupación cómo van a ser para envasar el vino sobre todo aquellos que tienen bodegas o emprendimientos más pequeños y por eso estuvimos hablando incluso la mañana de hoy con gente del Valle de Duco, con la gente de bodegas de Argentina. Ayer estuvimos hablando con Martín Hinojosa del INV incluso el gobierno de la provincia de Mendoza está confiado en una gestión que se está haciendo ante el Ministerio de Agricultura Nacional para ver si se puede conseguir vidrio importado. La situación es bastante preocupante sobre todo porque nos acercamos a una época del año en la que realmente hay consumo o crece el consumo de cara a lo que pueden ser las próximas fiestas y es necesario resolver esto que ya se ha planteado como una situación bastante dramática. El próximo día, lunes o martes, el ministro de la provincia, Enrique Baqué, podría ser recibido por autoridades nacionales para determinar cómo sigue esta situación, la respuesta que hay del gobierno nacional a la provincia y la respuesta que le da la provincia a los distintos productores vitivinícolas. Pequeñas bodegas, pymes, empresarios están preocupados porque muchos se están quedando sin botellas para poder envasar y llevar sus vinos a distintos puntos de la provincia, a distintos puntos de la República Argentina y quienes tienen la capacidad para exportarlo. Hablamos hace un ratito con el director de Bodegas Argentina y esto nos contaba. Cierta incertidumbre porque sumado allá el estrés que había en el abastecimiento de envases como consecuencia del crecimiento que hubo durante el año 2020, que la pandemia y la estadía en casa nos llevó a ocasiones de consumo que hicieron crecer en general el consumo de bebidas. Esa situación se sostuvo durante el año 2021 y ahora se ve tal vez un poco más estresada la situación como consecuencia de un siniestro, de un incendio que hubo en una de las plantas que producen botellas. Por el momento las compañías están usando sus stocks de protección y el stock que la misma cristalería tenía que ha estado entregando. ¿Y en general para cuánto tiempo tiene? Bueno, eso depende de cada compañía, son políticas de cada compañía los stocks de protección que puedan tener, depende de sus programaciones, de los pedidos de sus clientes o de la modalidad de trabajo. Como solución, la primera solución que hemos intentado desde nuestra cámara es compartir aquel sobrante de botellas que tenga alguna compañía, que algún modelo no vaya a utilizar, que lo pueda compartir con otra empresa. Y por otro lado, ya en otra escala, le hemos pedido al Gobierno Nacional que nos permita, que nos agilice todos los trámites de importación. Estamos haciendo esa gestión porque desconocemos el tiempo que nos vaya a llevar recuperar la capacidad plena de producción en Argentina. Digamos, en lo inmediato, usted sabe si por ejemplo de aquí a fin de año podría faltar este tipo de envases y si está la posibilidad que se pueda reemplazar por otro, por el envase Tetra, por otro, ¿se ha hablado esto? Bueno, el reemplazo ya es un tema que será privativo de las compañías en términos de marketing y en términos de lo que consideren que puedan colocar sus productos. La realidad es que hay segmentos, sobre todo los medios y los más altos, donde es difícil el reemplazo del envase de vidrio. Muy bien, lo que dicen desde Bodegas de Argentina, la preocupación. Estamos en contacto con el jefe de producción de cooperativa San Carlos Sud, Roberto Simoneto. Roberto, los saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, el mediodía. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenos días, Noelia, Sergio, y bueno, a toda la audiencia también del noticiero de Canal 7. Bueno, ¿tienen botedas o no para envasar? Sí, ahí estamos. Estamos con este problema que la verdad que es un arrastre de hace un tiempo, ¿no? La complicación de esto comenzó el año pasado, en el año 2020. Todos sabemos el incremento en el consumo, que bueno, que para la industria nos fue bastante positivo. Pero es un agravante que viene desde hace un tiempo ya prudente, Sergio. Y de cara a los próximos días, a las próximas semanas, ¿cómo ven la situación ustedes, digamos, ante la escasez? Al menos en el caso particular. En el caso particular nuestro, estamos como todos complicados. Realmente hay algunos segmentos de botella, algunos modelos de botella que no hay producción, por ende no entrega. Nosotros hemos tenido que discontinuar un producto, un producto de una línea de vino que es muy comercial, muy reconocido en el mercado, que siempre lo envasamos en botella de 9.30. Y estamos hablando de un producto de un vino de mesa, que en realidad desde principio de año no contamos con la botella. No hay producción de la empresa que nos provee, que bueno, que sabemos quién es de acá de Mendoza y de las fábricas que tienen en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires. Como que también tuvimos que discontinuar un producto, que lo hacemos en nuestra fábrica de espumante, por no contar con una botella de color blanco, una botella de espumante, que de color blanco no hubo producción desde el fin del año pasado. ¿Esto lo tiene que arreglar la provincia o la nación? Yo creo que ambas autoridades, lo que pasa que este problema se tendría que ver analizado desde el año pasado, Sergio, lo vuelvo a repetir. Entonces, esto ahora está bien, más vale tarde que nunca, como es el dicho, pero yo creo que son acciones que se tendrían que haber efectuado. Este problema ya se venía agravando y ahora estamos en una situación muy complicada, porque también va a depender muchos factores desde la comercialización hasta la producción, ¿no? Roberto, le agradecemos muchísimo este contacto y, por supuesto, estamos atentos a esta problemática que les está complicando la tarea a ustedes y a muchos otros que están en el mismo sector. Muy amable. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.